Bueno pues ya estamos aquí de regreso, continuando con el programa, como les dije estábamos esperando a un cantautor de Trova que pues va a haber tenido algún problema con el tráfico yo sentí hoy que el tráfico estaba un poco diferente, más pesado que otros días y bueno pues son cosas que pasan, como les digo en la transmisión en vivo nos ha sucedido de todo pero tenemos una invitada preciosa, ella es María Padilla, coach de vida Hola, buenos días Bienvenida Gracias Y bueno pues primero vamos a platicar un poco de ti, de tu trayectoria, que te gustaría compartir no sé que traes además un tema muy interesante, así que pues adelante, aquí son todos tuyos Buenos días, no venía preparada pero bueno ya que me invitaron, acepté la invitación con gusto Pues mi nombre es María Padilla, yo soy coach ejecutivo y bueno ya tengo algunos años trabajando trabajando con las personas Ahí está, para que te oigan bien Ok Ya tengo algunos años trabajando como coach, me gusta mucho el coaching porque es una manera en la que yo siento que puedo ayudar a otras personas a desarrollar sus habilidades y a ser mejores personas, entonces por eso me gusta mucho el coaching y bueno dentro del coaching pues abarca varias habilidades, varias áreas y una de ellas que estamos desarrollando actualmente es la de hablar en público, precisamente para momentos como estos en los que no estaba preparada para hablar y de repente me dicen Exactamente y de repente te dicen ¿quieres pasar? y te quedas así como ¿y de qué voy a hablar? Claro, claro, es muy cierto Entonces para eso precisamente hay una institución que se llama Toastmasters y que actualmente pues se encuentra ubicada en diferentes países aquí en México, en diferentes ciudades y en diferentes colonias y bueno pues yo vengo de Iztapalapa entonces en esta área no encontraba un club de Toastmasters, entonces yo lo estaba buscando encontré que había uno en la Universidad Unitec, estuve investigando de él pero no lo encontré me dijeron que ya lo habían cerrado por falta de público Ah, mira, ok Entonces pues alguien me invitó y me dijo que iban a abrir apenas un club y acepté formar parte de ese club Iniciamos con 5 personas, actualmente ya somos 15, entonces me gusta mucho esta institución porque ayuda a las personas que no estamos acostumbradas a hablar en público Claro A desarrollar esta habilidad que muchas veces dicen que esta es una de las habilidades que te da mucho miedo y que es el segundo miedo después de la muerte que las personas tienen Sí, pues el pánico escénico es algo que ataca hasta las personas más famosas y hay historias muy interesantes como por ejemplo la de esta cantante judía este... la de la nariz, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo Barbra Streisand, ella es una historia de pánico escénico que al principio inclusive pedía que por favor no la pusieran en el escenario o le pusieran un biombo o sea, es una persona admirable porque pues es admirada por todos y ha tenido que trabajarlo y dice que además es algo que nunca pasa es algo que aprendes a dominar, pero que siempre está en ti De hecho el miedo nunca desaparece, siempre que tienes un evento y tienes que hablar pues sabes que es un público diferente y te enfrentas otra vez a lo mismo Exacto Sin embargo lo importante es pues que tú sientas confianza contigo mismo Claro Y que sientas confianza con las personas Claro, definitivamente A tener contacto Y una cuestión que ayuda muchísimo además de la práctica que es algo que es fundamental o sea, aviéntense al ruedo porque si no... Sí Porque por más que estudien y tomen cursos así, o sea, no hay como pararse frente al micrófono Y hacerlo Y frente al público y hacerlo y aunque salga mal, la siguiente vez saldrá mejor De eso se trata, de ir puliendo nuestro estilo, de ir corrigiendo errores Pero creo que la segunda parte importante, ya estoy dando la tarea por ti, ¿verdad? Es prepararse Así es, de hecho en Toastmaster es algo de lo que hacemos Empiezas con unos speech muy pequeños Donde la primera vez que pasas se le llama rompehielo Porque es la primera vez que vas a dar tu speech Claro Este rompehielo consiste en que tú vas a hablar, vas a compartir con la audiencia Algo sobre ti, lo que tú quieras compartir Y lleva una estructura, te asignan un mentor para que te ayude a desarrollar tu speech Los lineamientos Este speech consiste en que, bueno, debe de tener una introducción Debes de tener un desarrollo Y al final ya tienes la conclusión Y dejas un mensaje a tu audiencia De qué es lo que quieres que haga respecto al mensaje que tú le estás dejando Muy importante Y hay un punto que también me gustaría mencionar Porque apenas me tocó ver a una persona que fue invitada a las TED Talks Que ya ves que son muy importantes O sea, cuando te invitan a dar una TED Talk es porque ya hiciste algo, ¿no? Claro Y bueno, esta persona la verdad es que es una estandopera Que ha tenido mucho peso en México y con público latino, no nada más mexicano Pero cuando la invitan, pues me imagino que ella tomó la decisión de seguir hablando Y de seguir haciendo lo que está acostumbrada a hacer Pero la audiencia es muy distinta Y ahí viene el tercer punto, ¿no? Es muy importante que estés preparado para el tipo de audiencia que vas a tener Porque no es lo mismo quienes esperan un sketch de stand-up A personas serias como son las que están detrás de las cámaras Bueno, detrás de los asientos de frente de un conferencista De estas TED Talks O bien tu familia Exactamente Que también es un auditorio súper difícil Exactamente, ¿no? Cada auditorio es diferente Y tú te tienes que preparar dependiendo a la audiencia a la que te vas a dirigir Porque no te vas a preparar igual para dirigirte con una audiencia que son jóvenes O para adultos o para gente personal de una empresa Entonces cada uno requiere su propio nivel de atención que le vas a dar Así es, y por eso tienes que rediseñar tus palabras Aunque ya tengas una conferencia muy elaborada Que ya la has dado 50 veces Tienes que tomar en cuenta qué tipo de público vas a tener Es como aquellos payasitos, ¿no? Que dan shows para adultos Pero si van a presentarse en un público de niños Saben que hay ciertos lineamientos que no van a poder Transredir por respeto a las familias Así es Y pues este es el mismo caso Y bueno, regresando a cuando te toca hablar O sea, a lo mejor dar una conferencia Que ya has dado X número de veces Pero esta vez está ahí tu familia Exactamente, es muy diferente Y déjenme contarles, ¿sí? Porque entonces hay un rinconcito de ti Que está muy consciente, ¿no? De ese deseo que siempre tienes de ser reconocido por los seres Pues que tus padres, tu esposo, tus hijos Exactamente Sobre todo tus hijos Porque sabes que eres un ejemplo para ellos Así es Y puede ser que muchas veces hayas dicho Le agradezco a mi familia Delante de 20 mil personas Pero no es lo mismo Tener ahí enfrente a tu familia Que nada lo tienes enfrente Y sabes que te está viendo Así es Y que hay una Se establece una conexión Imposible de ignorar En la que Pues como la conexión va directo al corazón A veces hasta se te sale Se te quiebra la voz Se te salen las lágrimas Y dices hasta tú ¡Ay! ¿Qué me pasó? Exactamente Y no es lo mismo que cuando tú estás solo Sino que cuando sabes que está ahí tu papá Que está ahí tu hijo Es cuando te llega esa emoción Así es Y te hace un nudo en la garganta Que no permite expresar lo que tienes ahí que decir ¿Cuán cierto es esto? Y créanme, nos pasa a todos Así que Pues no se asusten Está bien Que sientan esto Que lo reconozcan Pero personas como María Justamente les van a ayudar A dominar estos temores A saber inclusive Cuando viene bien un chiste ¿No? Exactamente O el hacer un comentario Esto de las habilidades de comunicación Tienen que ver desde una conferencia Hasta una plática que tienes con tu hijo Con tu hermano Claro O también cuando tienes que dar Hacer un brindis Y que no sabes ni qué decir Cuando te dicen ¿Y qué habla el padrino? ¿Qué habla el papá? Y entonces dices ¿Y cómo lo hago? Claro, claro Y qué voy a decir Entonces muchas veces No tienes estructurado No tienes una estructura Porque además Estás hablando de algo muy espontáneo Y ahí sí Bueno, hasta se los pido A los familiares Que le den Que no lo tomen tan de sorpresa No digan Pues va a hablar fulanito Sino que le avisen Cinco minutos antes Para que le den la oportunidad Porque también voy a hablar Por experiencia propia Quiero decir tantas cosas Que muchas veces te pierdes En el mar de tus pensamientos Exactamente Y de repente dices ¿Pero qué les iba yo a decir? ¿No? Ya les hablé de la vida De la madre De la tierra Pero ¿A dónde iba yo? Exactamente Lo más importante De un speech Es tener bien claro Cuál es el objetivo De tu mensaje El punto de cierre Y para eso Necesitamos un poquito De preparación Si nos están pidiendo Que hablemos En público De una manera improvisada Necesitamos Esos cinco minutos Para darle forma Volteamos la tarjeta De presentación Y decir Ok No importa lo que diga Tengo que llegar a este punto A este objetivo Y este es el mensaje Que quiero que se le quede En la audiencia ¿Verdad? Y en base a eso Ya desarrollas tu plática Y ahí no importa Que te digan Ah pues tienes cinco minutos O tienes una hora Porque ya sabes Que el mensaje Es lo que tú quieres dejar Ah sí Y aquí tienes la tarjetita Y puedes divagar Lo que quieras Y de repente acordarte Salud del perrito O de fulanito Y cómo no Me acuerdo mucho De tu perro Este Yo lo quería Y de repente De verdad sucede Que te vas haciendo Te sumerges en esos Porque son recuerdos familiares Así es Y puedes perder el rumbo Con mucha facilidad Yo creo que es uno De los discursos Más difíciles Por esta razón Así es Y te guían mucho Porque no importa Si tú Tú puedes amenizar Tu plática Con una historia Con un chiste Pero lo importante Es que no te pierdas Del objetivo principal Exacto Bueno pues aquí están Ya algunos consejos Me imagino que tienes Muchísimos más Así es Pero los más importantes Obviamente se los va a guardar Para el curso De hecho los invitamos A que visiten El club de Toastmaster Iztapalapa Para que puedan Ver ustedes Y conocer la metodología Pues de Viva Voz Y ahí puedan ustedes mismos Practicar Porque desde el día Desde el primer día Que llegan a Toastmaster Desde ese mismo día Ustedes pueden empezar A practicar Entonces Es la primera vez Que los pasan Y dicen No Hay personas Que si se quedan calladas Pero como Se sienten en confianza Porque eso es lo padre De los clubes Que apoyamos Que todos los que estamos ahí Pues apoyamos A los nuevos Que van llegando Para que se sientan En confianza Y puedan ir desarrollando Estas habilidades Que cuestan mucho trabajo Claro Y además se va formando Por eso no hay edad Para estudiar Porque se va formando A lo largo de estos cursos De estos clubes De estas convivencias Una camaradería Que se vuelve invaluable Que te ata a esas personas Con nuevas vivencias Y con sentimientos Muy especiales Que tienen que ver Con el triunfo Con los logros Con puras cosas positivas Por eso vale la pena Y por eso yo también Les hago la recomendación Pues que siempre Que tengan oportunidad De aprender algo nuevo Vayan a por ello Es cuestión Inclusive De reconocer Que mientras estemos Aprendiendo algo Pues no estamos envejeciendo Y ya no vamos Por eso Eso nos conviene Ese punto que tocas Es bien importante De que a veces La gente piensa Que porque ya está grande Ya no puede estudiar O ya no puede aprender Pero yo creo que Esas son creencias limitantes Que se ponen Y que en realidad Uno siempre va a estar aprendiendo Exacto Entonces aprovecha La oportunidad Si tienes la oportunidad De seguir aprendiendo Algo nuevo Y además desarrollarlo Y si son habilidades Que te van a ayudar En tu vida diaria Y en tu vida profesional Pues que padre Estoy totalmente De acuerdo contigo Y bueno Creo que viene al caso Y comentarte a ti Y comentarles a todos ustedes Que si alguien Ha tenido que trabajar Con esa timidez natural O con el pánico escénico O inclusive Con impostar la voz Para que sea escuchada En los micrófonos O en un auditorio más grande Es su servidora Yo cuando tenía Yo cuando tenía 13 años Me metí a estudiar Arte dramático Porque era una persona Muy tímida Y yo Ya entonces Me daba cuenta Que eso era un impedimento Muy grande Para la vida Claro Para todo Para todo Exacto Entonces Bueno Tenía esa oportunidad La verdad Quizá en un principio No sabía ni a lo que me metía Pero me di cuenta De lo valioso Que es Traté también con oratoria Pero no se me dio Porque como que se me olvidaban Los discursos Es que ahí te faltó Porque lo más importante De la oratoria Es que no te aprendan Los discursos Sino más bien Que nazca de ti Que tengas el objetivo principal O sea Puedes tener una serie De puntos importantes Y nada más tocas esos puntos Pero no te los tienes Que memorizar Porque eso es lo que le pasa A mucha gente Que trata de memorizarse Las cosas Y entonces Se le olvida algo Y se distrae Y se distrae Sí Eso es muy importante Es algo que he ido aprendiendo He ido aprendiendo A lo largo de la vida Porque finalmente Esa clase de oratoria Pues creo que tomé dos Ok Y dije No esto no es lo mío En cambio Arte dramático Me encantó Eso sí te gustó Sí me encantó La verdad Tanto así Que quizá me hubiera yo dedicado A ser actriz Si no es porque Cuando ya mi papá Me vio que estaba muy entusiasmada Me sacó de allí Dijo No, no, no Ya no te imaginas el drama Ya tenía yo mi papel Ya era protagonista De La Ondina Me iba a presentar En el teatro Julio Prieto No había cumplido Ni 15 años Y me dijo Jaja Estás loca Se acabó esta historia Pero lo importante Es eso Que tú vayas viendo Lo que sí te gusta Que siempre trates De aprender Y de eso que vas aprendiendo Tú puedes discriminar Y decir esto sí Esto no Claro Pero solo si estás ahí Puedes probarlo Si no, ¿cómo vas a tomar una decisión? Sí, exactamente Y otra cosa muy importante Es que ya con la experiencia Que he vivido Les puedo decir Que eso que les cuesta más trabajo Como era el caso de la oratoria Ahí es donde me debí haber quedado Justamente Porque no se trata Sí, también ¿Por qué no? De disfrutar Aquellos talentos naturales Que ya están en ti Y que se dan muy fácil Pero qué mejor Que trabajar con las cosas Que sabes que no están en ti Que no tienes Que te cuesta trabajo Que te cuesta trabajo Porque entonces Es donde realmente Vas a desarrollar algo Lo otro ya está ahí Lo vas a lucir Si lo vas a acrecentar No digo que no Y se va a dar de manera natural Se va a dar de manera natural Pero aquello que te cuesta trabajo Digo Obviamente Si no saben esquiar Para todo debe de haber una preparación Sí, ¿verdad? O sea, sí Hay cosas que Uno realmente sí está consciente De sus limitaciones Porque puede ser algo peligroso Si pones tu vida en riesgo Si pones tu vida en riesgo Exactamente Pero otras Muchas otras cosas En la vida Que se nos van presentando Son oportunidades Justamente para desarrollar Y les voy a poner otro ejemplo También tuve la oportunidad Es que yo casi nunca digo que no O sea, cuando me dicen No sabes decirlo ¿Quién es? Pues más bien Estoy en la filosofía de fluir Ok De que todo es perfecto De que todo me llega Por una razón Y por esa razón Al menos le tengo que dar la oportunidad Más que nada Ya si veo que no puedo Como con la oratoria Digo No, no, no Que te digo Y aún así Hay veces que me he arrepentido ¿No? Pero tuve la oportunidad No, no te arrepientas Estás muy a tiempo Siempre estás a tiempo Claro que sí Todavía tengo muchísima vida Por delante Claro que sí Tienes toda la razón Y gracias Por hacérmelo ver En el caso de Cuando Los ocho meses Que estudié alemán Que ya se me olvidaron Pero Salí con diez Déjenme decirles O sea, saqué muy buena Y también fue un Como para qué O sea, había otras cosas Yo llegué a inscribirme Tenía la oportunidad De tomar un curso Ya como Pues de manera gratuita Se podía decir Y yo iba por otra cosa Pero lo que salió Con horarios y todo Era estudiar alemán Yo dije Pues no sé cuándo En mi vida Voy a practicar el alemán Y ya llegó ese momento Todavía no No Pero sabes que te puedo decir Respecto a eso Que va a llegar el momento En que lo vas a usar A mí me pasó algo similar Donde he estado siempre aprendiendo A mí me gusta Yo tengo un talento Que se llama aprendedor Y entonces me la paso Siempre aprendiendo Talento aprendedor Me encanta Sí Entonces me la paso Aprendiendo siempre O sea, yo trabajo en el día Y en la noche Siempre estoy viendo Que puedo aprender ¿No? O los fines de semana ¿No? Es una vitamina Así es Entonces Estoy como tú He estudiado Cómo hablar en público He estudiado Inglés Y he estudiado Cómo leer más rápido Para contestar muchos correos Porque luego en mi trabajo No me da tiempo Eso es muy bueno Exacto Y entonces yo digo Igual que tú Alguna vez Dije ¿Y cuándo lo voy a practicar? ¿No? A aplicar Ya llegará el momento Y sentía Llegó el momento En que sentí Que estaba estudiando demasiado Y que al final No lo voy a aplicar Pero ¿Qué crees? Que ahora me doy cuenta Que sí lo estoy aplicando Todas esas cosas Que aprendiste Te están sirviendo Para ayudar Así es Por ejemplo El inglés Tenía mucho Que no lo utilizaba Y actualmente En mi trabajo Lo estoy utilizando Y en el momento En que tengo que hablar Con personas De otros países Y dije Ah, qué bueno Que sí sé inglés Entonces fue algo Que aprendí hace mucho Pero ahorita Sí lo estoy utilizando Así es Tarde que temprano Todo lo utilizas Y bueno A veces aunque parezca Que no se utilizó De manera tan evidente Estás manteniendo viva tu mente Estás desarrollando sinapsis Entonces ya estás sirviendo Para algo Mucho más importante De lo que te imaginas Así que Pues de verdad No le digan que no Prueben Dense la oportunidad Y si la vida Les trae algo Pues súbanse a ese tren O sea No se lo pierdan A lo mejor Están perdiendo De un paseo Por el centro de la ciudad O de conocer Al amor de su vida O sea Piénsenlo dos veces Antes de decir Que no Que no Siempre Yo les recomiendo Que siempre se dan La oportunidad De estar abiertos A nuevas oportunidades Y una vez que la conozcan Ya pueden decidir Si les gustó O no les gustó Pero canta Pero no diga no Antes de probar Exacto Te voy a compartir Porque pues bueno Por eso pedí Que ya no nos interrumpieran Ok Una poesía Que además Bueno pues habla muy bonito Acerca de la mujer Es de las cosas Que a mí me gusta hacer Escribir poesía Ah felicidades Gracias Y esta es una de mis favoritas Justamente porque habla De todos los alcances Que tenemos Como mujeres Como creadoras Del universo Y dice así Dios me hizo mujer Y llenó mi cuerpo De curvas Y abismos Dulces recovecos Y suave mirada De un mar de cabello Pardo y petulante Y alas transparentes Como las de un hada Ok Me dio dos botellas De mágico elixir Que algún día Saciaron la sed De un pequeño Ser que fue creado Con amor Y magia Hermoso proceso Que ocurrió en mi ser Me dio un par de ojos Que son muy capaces De encontrar la lágrima Que no salió La mano escondida Y aquella mirada Plena de deseo Que nunca afloró Me cedió un oído Danzante Al ritmo de la luna Y me dio la tinta Que escribe la vida Coprotagonista Del ente creativo Trampa de la cual No quiero salida Estoy tan contenta De ser lo que he sido De cada momento De todo mi ayer Agradezco a Dios Cuanto yo he vivido Me siento tan plena Siendo una mujer Bravo Marisa Marisa Que poesía tan profunda Muchas gracias Está hermosísima Que bueno que te gustó Si está preciosa Y pues bueno Por eso es que me encanta Me encanta la escritura Porque es una manera Musical De tocar los sentimientos De las otras personas La poesía es algo Que toma a las personas Desprevenidas Y eso es lo que a mí me gusta Porque tú les puedes decir Les voy a contar un cuento Y sí Pero ya de alguna manera Están preparados Para escuchar Había una vez O sea Aunque lo empieces De otra manera Aunque atrapes a tu público La poesía tiene Una cualidad especial Que en menos de tres minutos Conectas Conectas Atrapas a la persona Si la poesía Tiene esa fuerza Y transmites una historia Cuentas algo Compartes una emoción Entonces bueno Pues aunque me encantan Escribir cuentos Me encanta escribir novelas ¿Cómo encontraste tú? Perdón ¿Cómo encontraste Esa conexión con la poesía? Eso es algo que ya está Normalmente No dudo Que haya poetas Que se hacen A través de mucha preparación Porque es bueno estudiar Es importante estudiar Para todo hacerlo Prepararse de la mejor manera Pero yo ya lo traía Eso sí es algo Que ya traía Es algo nato de ti Es nato Y de hecho También dije Bueno vamos a hacerlo bien Vamos a estudiar Claro Cómo escribir una buena poesía Cuando llegué con un gran maestro Por cierto Me empezó a hablar primero En el lenguaje De los poetas La métrica La rima El quinteto El sexteto Y yo así ¿De qué me está hablando? Y pues en las primeras clases Llegó un momento Mi momento más preciado Fue cuando él me dijo ¿Cómo puedes escribir Sin saber todo eso? Y pues mi respuesta fue Es que para mí La música La poesía Tiene su propia música Entonces yo escucho una frase Y la siento con su ritmo Y me va llegando la que sigue Y lo voy oyendo como una canción Y se va todo un poquito Y se va acomodando Así es Es una manera que tú encontraste De conectar con la gente Y de transmitir De comunicarte Sí, exactamente De comunicar tus sentimientos Y así es Y cuántas veces En mi vida De verdad Cuando me he quedado sin palabras Digo bueno Pero déjenme Les voy a recitar Una poesía Claro Te digo que la comunicación Es una parte muy importante Entre los seres humanos Y que la utilizamos De diferentes maneras Hay muchas maneras De comunicar Hasta con tu cuerpo Claro A veces puedes pensar Que no estás transmitiendo No estás comunicando nada Pero estás comunicando Con tu cuerpo Definitivamente Estás comunicando Así es Bueno ya desde el momento Que te paras derecha O te sientas derecha Estás mostrando Una seguridad Que todo tu público Va a poder Darse cuenta de ello Así sea Una sola persona O un grupo grande Es lo mismo El cuerpo habla Ciertamente Exactamente Y tienes toda la razón Bueno pues para eso Están los mimos Exactamente Qué mejor ejemplo ¿No? Así es Que entiendes Todo lo que te quieren contar Sin que te digan Una sola persona Que te digan Una sola palabra Fíjate que hay un programa Que tiene ya más de 10 años De éxito en Canadá Ok Se los recomiendo Ya los voy a mandar A otro sitio ¿Verdad? Pero bueno Se llama Solo por reír Gats Solo para reír Just for laughs Just for laughs Gats Ok Y que por algo Y ahí está la verdad Y ahí está la prueba De que finalmente Uno de los puntos A los que quiero llegar Es que el buen humor Y el humor en general Son una vía de comunicación Muy importante Y por lo mismo A todos Así es Y hay mucha gente Que le cuesta trabajo Sonreír Entonces dicen por ahí Pues si quieres Agárrate de aquí Muerte un lápiz Para que vayas practicando Pero lo importante Es que te rías Exacto Porque comunicas mucho Con la sonrisa también Aún cuando no digas nada Con el solo hecho De sonreír Y hay diferentes sonrisas Puedes sonreír con la boca O puedes sonreír con los ojos También Pero con que la gente Te vea que estás sonriendo Es una manera de conectar Con esa persona Y cuando tú estás dando Un speech La gente que te está viendo Cómo te estás comunicando Y está viendo Tu lenguaje no verbal Inmediatamente se conecta contigo Y sabes si quiere escucharte O si va a ser tu tema aburrido Porque no le interesa Claro Ya de entrada Fíjense El mensaje tan importante Que estamos mandando Lo que les voy a decir Los va a cautivar Eh No se vayan Esa es una hermosísima manera De comenzar Como verás También llevo mi buen rato Trabajando En esta cuestión De hablar en público De comunicarse De proyectar una seguridad Las sientas o no las sientas Así es Y pues sobre todo De seguirte preparando Para lo que Te vaya presentando la vida Ese punto que acabas de tocar Es muy importante Porque muchas veces Los conferencistas Pues igual que todos Somos humanos Y a veces Tienes problemas Con tu familia A veces puede ser Que perdiste un familiar Y que sin embargo Eso no se lo puedes transmitir A tu público Entonces tú ya tienes Programado tu conferencia Y la tienes que dar Te encuentras en el estado En el que te encuentres Emocionalmente Y entonces es bien importante Que tú aprendas A controlar tus emociones Al mismo tiempo Que estás dando tu conferencia Y tu público Y tu público Y tu público no tiene Por qué enterarse De lo que tú estás sintiendo En ese momento Es verdad Después que terminas Tu conferencia Puedes revolcarte O sea lo que quieras Pero en el momento Que estás enfrente De tu audiencia Dale lo mejor de ti Exactamente Eso es Justamente estás Preparaste un regalo Para ese público Y es muy triste Sería muy triste Que porque tienes Una situación personal Vayas a privar A todas esas personas De lo que tanto tiempo Hora de trabajo Te ha costado Reunir para ellos Ese regalo Que ya les habías preparado Y que se los vas a negar En el último momento Porque tienes un problema Claro que sí Como tú dices Termina tu conferencia Y después Tírate al piso Llora Deja que te abracen Úndete en tu cama Si quieres todo el fin de semana Pero Cumple Cumple con tu entrega Porque Eso es No nada más Un compromiso Sino Un regalo Que estás obligado a dar Porque hay alguien Que ya lo está esperando Y porque tú te comprometiste Desde el inicio En que tú decidiste Que querías dar esa conferencia Y que querías dedicarte A esa profesión Exactamente Pues no nos quedan Muchos minutos Ya se nos miran Se nos fue como agua El programa María Pues mira Que me da mucho gusto Y bueno Lo único que les quiero Dejar ya como mensaje final Es de que siempre Estén aprendiendo Todo lo que ustedes quieran Todo lo que les guste No pierdan la oportunidad De aprenderlo Y después deciden Si quieren dedicarse a eso O no Pero primero Tómenlo Exacto Dense esa oportunidad Así es Y tus redes Para que te busquen Mis redes Mira es María.padilla No perdón Maricony.padilla Arroba Hotmail.com Y mi face Aparezco como María Padilla Bueno Bueno pues ahí está Si quieren saber más De este maravilloso curso Si quieren ustedes Aprender y aventarse A hablar en público Que es algo que todos Debemos aprender Dense esa oportunidad Busquen a María Y bueno pues creo que No nos resta más que Agradecerles a todos Los que nos hayan acompañado Pedirles que compartan Como siempre Este programa Con todas las personas Que puedan Y les cuenten Que estamos aquí Todos los miércoles De 11 a 12 Y los esperamos En el club De Toastmaster Iztapalapa Pueden entrar al face A la página De club De club Toastmaster Iztapalapa Y ahí van a encontrar La dirección Cualquier duda También pueden comunicarse A mi whats Y con gusto Les mando la información Gracias a todos Y fue un placer Estar con ustedes Un placer Que nos acompañaras También Gracias Gracias A todos ustedes Hasta la próxima semana Hien Hien Hien